¿Qué tal chicos? Buen día. En este primer video vamos a grabar algunas propiedades de los polígonos regulares. Este parcial vamos a comenzarlo hablando de polígonos regulares. Y nuestro objetivo en este primer video va a ser tratar algunas de sus propiedades. ¿Qué cosa es un polígono regular? Como la palabra lo dice, polígono quiere decir muchos ángulos. Y muchos ángulos por lo regular implican muchos lados. Entonces es una figura, por polígono regular nosotros vamos a entender a una figura cuyos lados miden siempre lo mismo. Entre sí, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, puede que mi polígono no esté muy bien dibujado, pero bueno, vamos a pensar que es un polígono cuyos lados miden lo mismo. Estamos pensando en figuras de este estilo. Desde el triángulo, que es el polígono regular más pequeño, un triángulo equilátero y equiángulo, que nosotros sabemos ya de qué se tratan esos nombrecillos. Y al cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono y todos esos nombres de los polígonos normalmente, polígonos regulares. La palabra regularidad, lo de regular, se refiere a que todos los lados miden lo mismo, que todos sus ángulos interiores son lo mismo y a ese tipo de propiedades. Y bueno, hay varias cosas que decir al respecto de los polígonos regulares. Aquí estoy poniendo yo como ejemplo un pentágono. En cuanto a los ángulos, vamos a llamar a los ángulos que tienen esta forma, los ángulos de aquí, son los que nosotros les vamos a llamar ángulos interiores. Y como normalmente utilizamos un círculo, circunscribimos, se le dice, dibujamos un círculo alrededor del polígono que incluya todos sus vértices. Estos son los del nombre que tienen estos puntos, son los vértices del polígono. Normalmente dibujamos un círculo que incluya a todos los vértices. Entonces, es importante conocer el centro del polígono y también analizar qué es lo que sucede con los ángulos que se forman con los lados y con el centro del polígono. Cuando hacemos esto, generamos varios ángulos también. El ángulo interior, si ustedes pueden observar, se parte en dos. Entonces, vamos a tener esta medida también. El ángulo, de alguna manera, está partido en este y este, ¿verdad? Aunque este ángulo que yo acabo de dibujar acá, lo podemos repetir en este lado. Entonces, ahí vamos teniendo algunas relaciones, ¿verdad? Los ángulos de color amarillo, dos ángulos de color amarillo, van a darme la misma medida que un ángulo de color rojo. Eso es en cuanto a los ángulos interiores. Por supuesto, el nombre de ángulo interior solamente es para el ángulo completo. Estos ángulos amarillos son la mitad de los ángulos interiores. El centro, el ángulo que se forma con el centro, se le llama por lo mismo ángulo central y también va a ser importante. Porque nos va a decir, nos está diciendo qué tanta regularidad hay en el polígono. Qué tanto hay que abrir este radio, que es el radio de color verde. O sea, esto es un radio, ¿verdad? Qué tanto hay que abrir los radios para que yo pueda dibujar uno de los lados del polígono. Uno de los aristas, si fuera un poliedro, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí lado. Entonces, hay varias cosas que decir al respecto. Hay varias relaciones que hay que establecer. Y ahorita las vamos a platicar rapidísimo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos todos los nombres. Vamos a ver qué relaciones hay entre los lados y los ángulos de un polígono regular. Bueno, para empezar, en el caso de un pentágono, en el caso muy particular de un pentágono, ¿cómo puedo yo calcular, por ejemplo, el ángulo central? Vamos a analizar primero eso. ¿Cómo se calcula este ángulo central? Si ustedes observan, y tenemos un polígono de 5 lados, entonces vamos a poner aquí polígono de n igual a 5. Normalmente la n la vamos a utilizar para hablar de los lados, de 5 lados. Vamos a tener que dividir entonces todo el ángulo de 360, que es un ángulo completo, es un círculo completo. Ese ángulo lo voy a tener que dividir entre los lados que yo quiero. Entonces, la medida del ángulo central va a ser los 360 grados de la vuelta completa entre los 5 lados. En este caso me dan 72 grados. Si ustedes quieren hablar de una fórmula que les diga siempre cuál va a ser el ángulo central, pueden utilizar ese procedimiento. solamente que la fórmula se vería así, 360 sobre n. Y n es el número de lados. Esa es la formulita para el ángulo central. Bueno, entonces, si este ángulo mide 72 grados, vamos a amplificar un poquito nuestro dibujo. Vamos a poner, por ejemplo, supongan aquí estoy haciendo más grande nada más el lado que tengo dibujado ahí arriba. Por acá vienen los otros lados, ¿verdad? Nada más voy a dibujar unos pedacitos. Ahí está. Entonces, este ángulo central yo acabo de ver que mide 72 grados. Que son 360 entre 5. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo calculo los otros ángulos que están allí? ¿O cuál es el ángulo... ¿Cuál es la medida del ángulo interior? El que yo había puesto de rojo, ¿verdad? Pues bueno, lo que podemos hacer es considerar que estos ángulos amarillos, que les vamos a llamar alfa, son iguales. Y por lo... porque tenemos cierta simetría con los triángulos. Y que dos ángulos de color amarillo van a formar el ángulo rojo que yo estoy queriendo... que yo estoy queriendo hallar, ¿verdad? Estoy tratando ahora de hallar el ángulo central. Entonces... perdón, el ángulo interior. ¿Sale? Y para hacerlo, pues nada más me voy a fijar en este triángulo en el que yo sé que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Pero más todavía, el hecho de que aquí tengamos los mismos ángulos alfa quiere decir que esto es un triángulo isósceles. Y pues sí, es un triángulo isósceles porque este radio y este radio que tenemos aquí miden lo mismo. ¿Sale? Y bueno, entonces, ¿cuánto mide el ángulo alfa? ¿Aquí cuánto mide la R? No hemos dicho todavía. No es importante de momento. ¿Vale? Estamos hablando solamente de los ángulos. Recuerden ustedes que por lo que veíamos en la semejanza de triángulos, las formas de los triángulos están completamente en relación con los ángulos, no tanto con las medidas. ¿Vale? Entonces, 180 grados mide los ángulos interiores de un triángulo. Esos 180 grados tienen que estar repartidos en el 72 grados y en dos veces el ángulo alfa. De modo que si yo quiero conocer el ángulo alfa, pues lo voy a despejar. Entonces voy a obtener 72 grados, los voy a restar a 180. Esto me va a dar 108, ¿verdad? Y, por lo tanto, alfa va a ser la división de 108 entre 2. O sea, 54 grados. Y sí, entonces, si este ángulo alfa mide 54 grados, ya vean que lo calculé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente ver cuánto le falta al central para los 180 y dividirlo entre 2. Fue lo que hice. Los dos miden 54. Pero más todavía, cuando yo ya sepa que este mide 54, pues entonces el ángulo interior es el que mide ese 108. O sea, vean qué fácil. Si ustedes tienen el ángulo central, solamente al 180 hay que restarle el 72 y ustedes les va a dar el 108 que es el ángulo interior. ¿Sale? Entonces, vamos a poner una fórmula también para el ángulo interior. ¿Cómo le hicimos? Lo que acabamos de hacer es al 180 quitarle... Lo voy a escribir. Puede parecer engorroso, pero finalmente nada más vamos a usar la fórmula. ¿Sale? Entonces, fíjense qué fue lo que hice. Al 180 grados le resto el ángulo interior. Estamos hablando de fórmulas, ¿verdad? Y eso es lo que me da el 108. Ya con eso terminé, ¿verdad? Entonces, si queremos hallar una fórmula, bien podríamos utilizar esta fórmula para calcular el ángulo interior, ¿verdad? Bueno, lo vamos a poner de rojo para que vayamos fijando ideas, ¿verdad? Al 180 grados quítale el ángulo central. Este es el ángulo central y ya obtuviste tu ángulo interior. ¿Sale? Entonces, pueden utilizarlo ustedes así. Si les parece fácil la fórmula, la podemos usar de esa manera. Y si no, entonces podemos hacer, generar otra fórmula. Bueno, voy a hacer las cuentitas. Si a ustedes ya les parece esto suficiente, pues ya pueden usarlo. Entonces, voy a poner 180. 180. Luego voy a poner 180 dos veces. Voy a usar álgebra. ¿Sale? Factorizo el 180 para que sea más fácil. Me queda 1 menos 2 entre n porque 180 por 1 me da 180 y 180 por 2 me da el 360 entre n. ¿Sale? Si hago esta resta voy a tener, multiplico cruzado y voy a tener entonces 180 multiplico 1 por n y luego 2 por 1 y luego entre n ¿verdad? Porque es n por 1. Listo. Esta es otra fórmula que ustedes pueden utilizar para calcular el ángulo interior. Cualquiera de las dos está bien. Es equivalente. Lo voy a poner nada más de rojo. La que a ustedes les parezca más sencilla. ¿Sale? n menos 2 entre n. A veces puede ser más sencillo utilizar esta porque si ustedes tienen 5 lados por ejemplo como es el caso del polígono que estoy poniendo de ejemplo pues aquí nada más habría que hacer 180 por 5 menos 2 son 3 entre 5 180 por 3 entre 5 me va a dar el 54 que acabamos de ver. ¿Sale? Bueno desde luego habría que corroborar las operaciones con su calculadora y si nos da perdón 108 108 108 ya la estoy regando si 108 mide mi ángulo interior sale eso es lo que hay que decir en cuanto al ángulo central y el ángulo interior y la relación que hay con los ángulos alfa chiquitos ¿verdad? pero también hay otra propiedad que es el ángulo exterior si hay ángulo interior pues también hay ángulo exterior lo vamos a poner de amarillo bueno de verde porque ya pusimos ya usamos esos colores bueno ¿cuál es el ángulo exterior? el ángulo exterior si este es el interior recuerden ustedes que a veces no tomamos como referencia el 360 completo porque es demasiado no tenemos que irnos tan lejos ¿verdad? el ángulo exterior va a ser lo que le falta al ángulo interior para hacer 180 fíjense lo que estoy diciendo ¿sale? el ángulo exterior que dijimos que lo vamos a poner de verde es este este ángulo es el exterior el ángulo exterior es lo que le falta es el suplemento del interior pero este ángulo exterior si es lo que le falta 180 y así fue como calculamos el ángulo interior lo que le falta 180 pues entonces el ángulo exterior es igual al central ¿si lo ven? en otras palabras este ángulo de aquí como este 108 y este 72 suman 180 pues este también mide 72 ¿sale? o sea moraleja el ángulo exterior y el ángulo central miden lo mismo ¿ok? entonces así podemos analizar todos los ángulos de un polígono regular entonces vamos a poner aquí mi color verde ángulo exterior va a ser igual al ángulo central lo que mide el ángulo central entonces en resumen podemos hacer un resumen de todo esto son tres cosas ¿verdad? ¿cómo calculo el ángulo central? 360 entre el número de lados es esto ¿verdad? es mi primer resultado este es el ángulo central el ángulo interior al 180 le quito el ángulo central y ya acabé ¿verdad? tercer resultado el ángulo exterior es lo mismo que el ángulo central ¿estás? vamos a aplicar todo esto en otro polígono para que lo veamos como ejemplo ¿verdad? bueno entonces vamos a poner aquí cálculo de los ángulos de un octágono estoy eligiendo estoy eligiendo figuras que son fáciles de dibujar por supuesto también podemos hablar de un de un heptágono que tendría siete lados ¿verdad? podemos hablar de un de un eneágono que tiene 11 y así muy bien entonces tengo un octágono no se fijen demasiado en mi en la simetría de mi de mi dibujito ¿verdad? entonces vamos a calcular primero ángulo central lo pusimos de azul ¿cuál es el ángulo central? voy a poner yo mis líneas aquí vamos a poner las azules para aquí para que fijemos las ideas este es mi ángulo central ¿verdad? es más le vamos a poner nombre y lo vamos a poner así AC ángulo central el ángulo central ¿cuál es la fórmula? 360 entre n en este caso como estoy hablando de un octágono yo ya debo de sobreentender que n es 8 entonces si uso esta fórmula voy a tener 360 grados entre 8 y eso me da si no mal recuerdo 45 grados ¿verdad? sí exacto entonces mi ángulo central mide 45 grados super ya lo calculé el ángulo exterior lo pusimos hace rato de verde ¿verdad? ¿cuál es el ángulo exterior? pues para hablar del ángulo exterior tengo que prolongar un lado cualquiera fíjense que ahora a propósito lo estoy dibujando fuera de esta de toda esta relación este es mi ángulo exterior y le vamos a poner ángulo exterior ¿qué tengo que hacer para calcular ese ángulo exterior? absolutamente nada este es lo mismo que el ángulo exterior ¿sale? otro ángulo exterior podría ser cualquiera de estos en donde yo prolongo la línea y entonces puedo saber que este es otro ángulo exterior ¿verdad? ¿sale? cualquier prolongación que yo tenga formada con un lado y el ángulo que se forma con el lado contiguo o sea el lado adyacente el lado que está pues suálgase la redundancia al lado va a ser otro ángulo exterior ¿sale? bueno y el ángulo interior aquí ya tengo le vamos a poner nombre para que queden sus notas ángulo central y ángulo exterior está fácil ¿verdad? las explicaciones normalmente se llevan más tiempo pero ya las aplicaciones de las cosas una vez que construimos las ideas son sencillas muy bien ahora el ángulo interior ¿dónde lo voy a encontrar? el ángulo interior es este ¿y qué es lo que tengo que hacer? pues simplemente lo que le falta para 180 al ángulo central dijimos ¿no? o sea la suma del ángulo interior con el ángulo central o bien si lo quieren pensar como ángulo interior con ángulo exterior suman 180 o sea estos dos vatos suman 180 o estos otros dos suman 180 que es lo mismo ¿verdad? entonces ¿cómo le hago para el interior? pues en este caso la fórmula que pusimos le vamos a llamar así ángulo interior todas mayúsculas 180 grados le vamos a quitar 360 entre n esa es la fórmula si no quiero calcular el central o el exterior puedo usarlo así pero bueno ya dijimos que este caso en particular es 180 menos los 45 ¿no? entonces el ángulo son 135 grados ¿sale? entonces este es el ángulo interior todos los ángulos interiores son 135 ¿sale? en este caso y ya calcule los tres tipos de ángulos ahí está sencillo ¿verdad? ahí terminaríamos el ejemplo bueno también hay gente que le gusta calcular la suma de todos los de todos los ángulos interiores ¿verdad? entonces vamos a generar una formulita para calcular también la suma de los ángulos interiores de un triángulo es conveniente que cuando vayamos tomando estas clases desde luego calculemos este tomemos nota de las fórmulas y vayamos haciendo un formulario y ya les comentaré en próximas clases ¿vale? entonces suma este es un nuevo un nuevo una nueva consideración ¿verdad? suma de ángulos interiores de los ángulos rojos no va a estar difícil más si utilizo esta fórmula ¿verdad? cada ángulo interior lo tengo en este ejemplo de arriba ocho veces porque tengo un octágono ¿sale? entonces si lo tengo ocho veces pues la suma de los ángulos interiores en mi ejemplo sería ocho veces el ángulo interior ¿verdad? o sea ocho veces el de 135 grados ¿cuánto me da ese ángulo de 135? y fíjense el valor para yo saber si estoy haciendo bien las cosas deberíamos de analizar los valores que nos dan 135 es un ángulo obtuso pues sí este es un ángulo obtuso si tiene sentido ¿verdad? bueno multiplico 8 por 135 y me dio 1080 grados esa es la suma de todos los ángulos interiores pero analicemos cómo la hicimos para obtener una fórmula ocho lados si yo tengo otro polígono pues va a ser la n ¿vale? ángulos interiores pues cada ángulo interior ya me dijeron que se calcula 180 grados menos 360 entre n ¿verdad? o sea este valor es el que me va a dar esta fórmula es la que me va a dar la suma de los ángulos interiores lo puedo utilizar así ¿verdad? lo puedo hacer de esa manera o la puedo desarrollar para no tener fracciones como ustedes gusten 180 por n pues me da 180 grados por n y n por 360 entre n se van a cancelar las n y me va a quedar 360 ¿sale? pero el 360 bueno esta fórmula ya está sencilla ¿verdad? la pueden utilizar pero a la gente le gusta factorizar las cosas lo más que se pueda para hacer las menos operaciones posibles el 360 conviene verlo como dos veces el 180 para que se repita el 180 en la fórmula yo lo pueda factorizar entonces vean 360 son 180 veces por 2 ¿no? si factorizo el 180 que está en los dos lados la factorización por factor común ¿se acuerdan? 180 se multiplica por n y también se multiplica por un menos 2 ¿ok? entonces esta fórmula todavía es más sencilla ¿se la ven? entonces ¿funciona con lo que acabo de hacer? pues en principio debería de funcionar ¿sale? ¿a poco si funciona? pues bueno vamos a ver la suma de los ángulos interiores según la fórmula ¿qué debería de ser? pues debo yo de multiplicar 180 por el número de lados menos 2 o sea 180 por 6 ¿verdad? entonces ¿cuánto me da 180 por 6? 1080 me da lo mismo ¿sale? la fórmula de alguna manera no necesita que yo calcule los ángulos interiores ¿se dan cuenta? esa es la ventaja de la fórmula la fórmula para la suma de los ángulos interiores solamente utiliza los lados entonces por eso prefiere uno usar esta formulita ¿sale? si fuese un pentágono la suma de los ángulos interiores vamos a hacerlo aquí en este en este ejemplo anterior entonces vamos a ponerlo de color rojo voy a poner aquí como una anotación suma de ángulos interiores no necesitan ustedes calcular nada de los ángulos simplemente necesitan los lados es entonces 180 grados por n menos 2 ¿verdad? pero en vez de la n entonces ustedes pueden poner perdón 5 menos 2 o sea se trata de un 3 y si es un 3 son 180 por 3 que son 540 ¿sale? y pues si fíjense los ángulos interiores aquí me dieron ¿cuánto me dieron? 108 multipliquen 108 por 5 también les va a dar 540 ¿sale? se la suma de los ángulos interiores bueno ya tenemos una dos tres formulitas y digo tres formulitas porque la del ángulo central y el exterior son lo mismo ¿vale? y bueno para terminar este pequeñísimo tutorial desde luego hace falta revisar ejercicios ¿verdad? para terminar este tutorial vamos a hablar de las diagonales de un polígono regular también es importante hablar de eso bueno diagonales ¿qué es una diagonal? son líneas que unen vértices que no están unidos por los lados ¿qué quiere decir eso? quiere decir lo siguiente cuando ustedes tienen un polígono y ponen todos sus vértices voy a usar de nuevo un pentágono podría usar un cuadrado también pero es un poquito más ilustrativo ver las cosas de esa manera ahí están todos los vértices ¿sale? normalmente la gente les pone nombres de letras mayúsculas así como le hacíamos con los triángulos para señalarlos ¿verdad? entonces fíjense las diagonales me está diciendo esta definición que les acabo de dar que son líneas bueno son segmentos debíamos decir segmentos es más correcto segmentos que unen los puntos ¿verdad? pero hay puntos que ya están unidos por los lados entonces si yo trazo este segmento esto no es una diagonal es un lado lo mismo con esto ¿verdad? entonces esos no los considero diagonales a los que si voy a considerar diagonales son a las líneas que unen vértices que no estaban unidos de antemano por eso ponemos esta definición no estaban unidos antes ¿vale? y aquí acabo de dibujar dos diagonales si lo pueden observar en el caso de que yo esté parado en el vértice E ¿vale? si formamos cinco niños y esos cinco niños están preguntamos cuántas con cuántas personas no tienen contacto si es que no los tienen cerca pues el vértice E tiene cerca a D E tiene cerca a A pero no tiene cerca a estos dos ¿vale? o sea no están a su lado bueno con los puntos los vértices con los que tiene al lado se forman los lados y con los otros las diagonales ¿sale? ahora lo que me interesa es calcular el número de diagonales de un polígono entonces esto que acabo yo de hacer aquí con el vértice E lo puedo hacer también con el vértice A ¿sale? lo puse de otro color ahora a propósito miren se van a formar diagonales con estos cuates que no estaban al lado suyo porque al lado suyo estaba E ya dibujé el lado y al otro lado suyo está B no se fijen demasiado en mi irregularidad del polígono solamente es como para fijar ideas bueno lo mismo puedo hacer con B me paro yo en el punto B en el vértice B quien tengo al lado es A si se forma un lado con él tengo al lado A C también se forma un lado con él y las diagonales tendrían que ser fíjense lo que estoy haciendo esta línea roja que no estaba trazada y esta línea que ya estaba pintada de azul a propósito voy a volver a dibujarla de rojo ¿sale? y hago lo mismo con las demás C ahí es con C otra vez tengo un lado con D ¿verdad? eso no es una diagonal y aquí ya no tengo diagonales nuevas ¿se dan cuenta? tendría yo que volver a trazar la verde volver a trazar la azul ¿sale? y del D ya la vamos a poner ya no tengo colores tengo cuatro colores vamos a poner las de blanco ¿sale? no se agüiten D tiene que volver a trazarse esta ¿verdad? y volver a trazarse esta otra o sea para señalar las diagonales entonces observen lo que está pasando ¿cuántas diagonales tengo? entonces en este caso si N es igual a 5 vamos a poner aquí ejemplo si N es igual a 5 las diagonales vamos a poner D no esta D es otra D las diagonales son 5 porque se forman 5 líneas solo que están trazadas las remarqué dos veces ¿verdad? ¿sale? entonces yo podría pensar con este ejemplo que el número de lados también tiene que ver con el número de líneas diagonales ¿verdad? pero no es cierto ¿por qué? fíjense ustedes qué pasa si dibujamos un hexágono un hexágono tiene 6 6 este tiene 6 caras 6 lados perdón entonces ¿cuántas diagonales tendrá? pues aquí tiene 1 2 3 aquí ya salen 3 de cada vértice ¿verdad? 4 5 6 de aquí ya se contó esta 7 8 de aquí ya se contaron estas dos 9 y de aquí ya están contadas y de aquí ya están contadas vean en un hexágono si n vale 6 el número de diagonales son 9 ¿no? entonces no son el número de lados aquí coincidió ¿qué pasa con un cuadrado? pues nada más tenemos 4 4 lados pero tenemos 2 diagonales ¿verdad? cuando n vale 4 entonces pues sería bueno tener una fórmula también que me diga cuántas diagonales voy a tener aquí se observa que tampoco tiene nada que ver con el número de lados bueno no de esta manera ¿verdad? número de lados 4 diagonales 2 o sea observen el caso aquí hay 4 lados y tienen menos diagonales aquí hay 6 lados y tienen 9 diagonales aquí tienen 5 lados y tienen la misma cantidad de diagonales entonces ¿cómo le hago para contarlas? ¿sale? lo que vamos a hacer para contarlas es observar lo que sucedió aquí y por qué todas quedaron remarcadas dos veces ¿sale? entonces con miras a generar una fórmula vamos a pensar en lo siguiente ustedes tienen un vértice ¿verdad? en un polígono no sabemos de cuántos lados enhelados ¿sale? a ustedes esos enhelados le van a quitar los otros vértices con los que se forman este con los que se forman lados ¿verdad? ¿y por qué quiero hacer eso? quiero hacer eso porque entonces los vértices que sobren esos iban a formar diagonales con ese vértice ¿verdad? ¿cuántas diagonales? no lo sé depende cuántos lados me pongas tú en el polígono ¿no? ¿está? pues estamos poniendo ahí tres puntitos porque no sabemos cuántas hay pero bueno ¿puedo yo contar cuántas hay? fíjense es lo emocionante si ustedes se paran aquí hay que quitar el vértice ¿cuántos vértices hay? hay n vértices también n lados n vértices ¿sale? ¿por qué señalo esto? porque si hay cinco lados hay cinco vértices seis lados seis vértices cuatro lados cuatro vértices ¿verdad? entonces si ustedes se paran aquí no pueden formar una diagonal uniendo un punto consigo mismo ¿verdad? o sea no tiene sentido tienen que quitar ese vértice pero también tienen que quitar los vértices de los lados porque son con los que se forman lados no se forman diagonales ¿sale? entonces si hay n lados y n vértices y ya quitaste tres vértices entonces aquí hay n menos tres vértices obsérvenlo ustedes observenlo ustedes párense aquí en un polígono de cinco lados quítenle tres ¿cuántos les quedan? les quedan dos o sea este es el cinco menos tres ¿verdad? ¿sale? párense aquí seis lados quíten tres les quedan uno dos tres vértices con los cuales formar tres diagonales en este caso tendrían este tres es el seis menos tres ¿me lo vieron? párense aquí quíten uno y dos lados entonces ¿cuántos les quedan? nada más les queda un vértice para formar una diagonal este uno es precisamente cuatro lados menos tres o sea ¿cuántas diagonales van a salir de un vértice? n menos tres ¿sale? entonces si piensan eso párate aquí salen dos diagonales párate aquí salen dos párate aquí salen dos y así entonces n veces cinco veces tengo yo dos diagonales que salen de cada vértice ¿sale? aquí me paro en cada vértice salen tres diagonales tres diagonales van a salir de aquí van a salir de aquí ¿verdad? van a salir de acá o sea se repite el número de diagonales entonces ¿cuántas diagonales salen de cada vértice? ¿cuántas diagonales salen de cada vértice? la respuesta es n menos tres de aquí salen dos de aquí salen tres de aquí sale una bueno ahora pues ya entonces ya voy a poder contar cuántas diagonales hay ¿por qué? porque si de cada vértice salen n menos tres de cada uno de los n vértices salen n menos tres diagonales eso me da un total de n por n menos tres diagonales ¿sí o no? entonces si de aquí salen tres de cada vértice entonces tendría por cada uno de los vértices lo voy a poner aquí de otro color ya por cada uno de los vértices saldrían tres diagonales eso me daría un total de 18 por cada uno de los cinco vértices salen dos diagonales eso me daría un total de 10 por cada uno de los cuatro vértices sale una diagonal eso me daría un total de 4 pero entonces me quedo observando los números aquí me dijeron 10 diagonales esta operación pero son 5 aquí me dicen 18 diagonales en este hexágono pero son 9 aquí me dicen 4 pero son 2 ¿qué está pasando? bueno lo que está sucediendo es que me dio el doble ¿verdad? ah pues entonces divido entre 2 bueno ¿pero por qué? bueno divido entre 2 porque observen ustedes lo que sucedió aquí en el pentágono cada línea está pintada de dos colores diferentes y está pintada de dos colores diferentes porque esta misma línea por ejemplo si sale del vértice azul yo la pinté de azul si sale del vértice amarillo la pinto de amarillo si sale del verde la pinto de verde si sale del blanco la pinto de blanco entonces lo que sucede es que como cada línea une dos puntos dos vértices cada línea se contó dos veces por eso me dio 10 por eso me dio 18 por eso me dio 4 entonces vamos a poner aquí cada línea cada diagonal así se cuenta dos veces se contó dos veces entonces la fórmula que me va a servir es por cada vértice salen n-3 diagonales y como las contaste dos veces tienes que dividir entre dos y esa es nuestra formulita funciona pues sí ¿verdad? ¿por qué? n-5 n-3 2 o sea 5-2 5-3 perdón entre 2 me da 10 entre 2 o sea 5 si son las que están n por n-3 entre 2 es 18 entre 2 o sea 9 y finalmente n por n-3 entre 2 es un 4 entre 2 o sea 2 y ya con eso tenemos nuestra fórmula ¿vale? y bueno terminamos hasta aquí esta primera introducción a algunas propiedades haremos ejercicios haremos videollamadas también en próximas fechas y estaremos al pendiente ¿sale? gracias gracias